Continuamos con el tema número 4, arcaico. Bien, el periodo arcaico, tú ya bien sabes, se divide en dos. Arcaico inferior y arcaico superior. El arcaico inferior es un periodo de tránsito, de prueba, de ensayo y error, un periodo en donde el hombre recién está experimentando, recién está viendo cuál es el ciclo de vida de plantas y animales. ¿Recuerdas? Eso nos trae a colación algo. Vimos la semana anterior que en el periodo mesolítico el hombre también estaba en el mismo proceso. Entonces, todas las características del periodo mesolítico las vamos a aplicar al arcaico inferior. Bien, en el mesolítico el hombre vivía en aldeas, era semi-nómade. Y en cuanto a la economía, en cuanto a la economía, era una economía con dos características, aparición de horticultura y domesticación de animales. En este periodo de horticultura, el hombre todavía no sabe si las plantas son venenosas, si las va a comer y va a morir, si van a dar fruto, cuándo van a dar, cómo va a ser, él no sabe, está aprendiendo. Por eso, en el momento en que tiene el producto, puede vivir en esa zona, en primavera, en verano, en otoño, en invierno, pero cuando se acaba el producto y ya no sabe cómo seguir produciendo, tiene que ir a otro lugar a buscar modos de subsistencia. Bien, los sitios del arcaico inferior están compuestos en una primera instancia por Nanchoc. Nanchoc, no lo debes olvidar nunca. Nanchoc es el primer sitio de ocupación del arcaico inferior. Luego tienes a Guitarrero en la costa, a Telarmachay, a Jaiguaimachay, a Santo Domingo y a Chilca. En este punto te puedo dar un nuevo tip. ¿Cuál es tu nuevo tip para el arcaico inferior? Lo importante es que recuerdes que todo lo que termina en Chay forma parte de la domesticación de animales. Profesora, y Piquimachay que está en elítico, Piquimachay tiene dos etapas, Piquimachay 1 que está en elítico y Piquimachay 2 que está en el arcaico inferior que es el domesticador o el el criador de Cuy. Entonces cuando tú encuentras la palabra, una palabra que termina en Chay quiere decir que son domesticadores de animales. ¿Y dónde encuentras la domesticación de animales? En el arcaico inferior. Bien, recuerda que también en el arcaico inferior aparece una novedad en cuanto a los instrumentos que se utilizan para poder hacer sus herramientas o para poder hacer los elementos que tienen para la vida diaria. Antes, cuando vivimos el lítico, en el lítico todo era piedra, 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 lito, piedra. Pero en el arcaico inferior y en el superior ya no va a haber solamente piedra. Ahora vamos a tener el famoso mate. Tú ya sabes que el mate proviene de las calabazas y es por eso que en el arcaico inferior tú vas a encontrar es el productor de calabaza, jifrejol, calabaza, jifrejol. Siempre está presente la calabaza, ¿no es cierto? Y es porque forma parte no solamente de su alimentación sino también de sus utensilios principales para la vida diaria. Por otro lado tienes al arcaico superior. En el arcaico superior vamos a fijarnos que si el lítico se parece mucho al paleolítico de la historia universal, el mesolítico se parece mucho al arcaico inferior, ¿a quién se parece el arcaico superior? Al neolítico. Se parece mucho al neolítico. Y aquí en el arcaico superior vamos a encontrar que el hombre efectivamente es sedentario. ¿Y por qué sedentario? Porque en el arcaico superior aparece un concepto importante, la famosa revolución neolítica de los andes. Es decir, la versión peruana de la revolución neolítica. ¿Ok? Entonces, en esa revolución neolítica de los andes aparecen dos características importantes. Una, la agricultura y otra, la ganadería. si yo soy un agricultor y yo tengo la producción en mis manos, ¿tengo que moverme a algún lado? No, me vuelvo un sedentario. Si yo soy un agricultor, ¿me voy a comer todo lo que produzco? No, me como un poco y lo que sobre es el excedente de producción. el excedente de producción. Ahora bien, si yo tengo excedente de producción, ¿lo voy a guardar todo para que tal vez se me logre? No. ¿Qué hago? Lo intercambio. Aparece el trueque y también tiene que aparecer alguien que administre ese excedente de producción. Ese que administra es el jefe. Aparecen las jefaturas. Yo produzco, yo soy la que siembra, la que cosecha, la que saca, la que está en ese momento trabajando. Esa es mi propiedad privada. Y por supuesto también la división del trabajo. Ojo aquí, hay una sola cosa que tengo que advertirte. Punto rojo, hay una sola cosa que tengo que advertirte. En la historia universal, en el periodo neolítico, existe cerámica. Aquí, en el Perú, en el arcaico superior, no existe cerámica. Es la única diferencia. No cerámica. Profesora, ¿por qué no hay cerámica? Porque recuerda que según la teoría de John Rowe, la cerámica aparece cuando aparecen las altas culturas. Y eso es recién en el primer horizonte. ¿De acuerdo? Entonces, en el arcaico superior, en el arcaico superior, ya hemos visto las características principales, ahora vamos a ver sus sitios arqueológicos. rápidamente, en el arcaico superior, tienes acaral, aguacaprieta, acotosh, áspero, que forma parte también del complejo acaral, y aguariacoto. de todos los centros, el que más nos importa desarrollar es caral. Caral es importante porque es el primer estado prístino del Perú. ¿Qué significa prístino? El primer estado, la primera forma inicial, lo primero que vamos a ver es la formación. Ahora bien, caral tiene dos características básicas. Una, la forma de sus centros ceremoniales. Es de tipo circular, lo que nos hace pensar que esta forma circular es una forma perfecta y nos lleva a la idea de que hay alta religiosidad. Como hay alta religiosidad, ¿quiénes son los que gobiernan? ¿Quiénes pueden gobernar en alta religiosidad? Los sacerdotes. es una sociedad de tipo teocrática, es el inicio de las sociedades teocráticas. Después inicia Huacaprieta, recuerda que Huacaprieta es una aldea de agricultores que siembran calabaza, payara, ají, y tienen los textiles más antiguos del Perú prehispánico. Y no solo eso, también dice Kotosh. Recuerda que Kotosh tiene el famoso templo de las manos cruzadas. Áspero pertenece al mismo complejo caral y la misma idea con Huariacoto que es el centro ceremonial más antiguo de la sierra. antiguo de la Entonces, las características que debes recordar principalmente son las de caral común en estado prístino, sacerdotal, ceremonial, que va a ser el inicio de las nuevas formas de altas culturas en el Perú. ¡Gracias!